Samuel Untiti dio la victoria a Francia para meterse por tercera vez en su historia en una final de un Mundial. Los blends volvieron a avanzar gracias a una acción a balón parado, un recurso al cual se han acerrado mucho en Rusia, ya sea de penalti o tras un saque de esquina o una falta lateral, en concreto, un 40% de los goles del combinadoado ha llegado de esta forma, esto es, 4 de los 10 goles anotados durante el campeonato. Al gol de Untiti en semifinales se le tiene que sumar el de Varane en cuartos contra Uruguay, un tanto que, como ante Bélgica, fue suficiente para poder luchar por su segunda Copa del Mundo, los otros dos tantos llegaron de penalti, frente a Australia en la fase de grupos y contra Argentina en octavos. Ambos obra de Griezmann. 4 de los 10 tantos de los bleus han sido a balón parado pero no solo Francia ha sacado rédito al balón parado, según datos de la FIFA, 69 de los 158 goles marcados en Rusia hasta el momento han llegado de esta forma, o lo que es lo mismo, un 43,7%. Sin duda, un porcentaje mucho más elevado de lo habitual. Cabe recordar que de los 4 semifinalistas, 3 accedieron a la penúltima ronda gracias al juego aéreo. El único que no lo necesitó fue Bélgica. Curiosamente, es la primera selección apeada sin semis. ¡Gracias! ¡Gracias!